Oración A. Padre Alberto Hurtado Apóstol de Jesucristo, Servidor de los Pobres, Amigo de los Niños y Maestro de Juventudes, Bendecimos a nuestro Dios por tu paso entre nosotros. Tú supiste amar y servir, Tú fuiste profeta de la justicia y refugio de los más desamparados. Tú construiste con amor un hogar para acoger a Cristo, como un verdadero Padre para Chile. Tú nos llamas a vivir la fe, comprometida, consecuente y solidaria. Tú nos guías con entusiasmo, en el seguimiento del Maestro. Tú nos conduces al Salvador, que nuestra patria hoy día necesita. Haznos vivir siempre contentos, aún en medio de las dificultades. Haz que sepamos vencer el egoísmo, y entregar nuestra vida a los hermanos. Padre Hurtado, Hijo de María y de la Iglesia, Amigo de Dios y de los hombres, Ruego por nosotros. Amén. 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 Amén.